Y lo que pasó ayer creo que se fue un poco en las manos de la Edicón y de la Municipalidad. Yo creo que está bien decir a una persona que se retire de la vía pública y que deje de trabajar como correspondería, y no que le quitar la mercadería por la fuerza, que el Bamba se negó, porque era su mercadería y se la quisieron quitar a toda costa, y él se quiso agarrar de la mesa para guardar su mercadería, porque es suya. O sea, él no entendía lo que es decomisar a la mercadería, pensaba que se le quitaban y nunca más la recuperaba. Entonces se aferró a su mercadería y fue con la policía y no lo pudo bajar porque es muy grande de tamaño. Y lo tuvieron que bajar y lo bajaron al piso y como no daban los brazos atrás, al fondo le pegaban los rodillazos y los golpeaban para poder hacerlo para atrás. Creo que ya eso se le fue un poco en las manos de la policía y le deconé la forma que sacó las cosas. Es decir, ya no tienen código para cómo hacer los procedimientos. Ahora, ¿cómo vamos a ir nosotros? Bueno, ya ahora el abogado se ha ganado una parte de lo que es judicial y nosotros vamos a ir con todo, con recursos humanos, tenemos que traer migraciones de Córdoba, migraciones de Córdoba. A la municipal se le fue de las manos. Es decir, esto ya va más allá de los derechos de los humanos. La municipal quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que nosotros trabajemos a la forma de ellos y seamos pobres. Y nosotros la forma que vivimos en la calle tranquilos, somos ricos, pero no ricos en plata, sino ricos espiritualmente, porque trabajamos tranquilos, somos felices, hacemos lo que más nos gusta y no nunca nos falta nada. Exactamente, hay discriminación. Si no, como ayer decía el Tito, que cómo puede ser que alguno esté en la calle y yo no. Obviamente, si no hubiera discriminación, hubieran sacado, bueno, habían sacado a alguno, uno sí, uno no, pero entonces lo habían dejado a un negro, pero no dejó a ninguno. Eso quiere decir que hay discriminación con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.